La Guardia Civil desplegará 8.000 efectivos para vigilar el cumplimiento de las restricciones en Andalucía durante la Semana Santa. Fundamentalmente, las labores de los agentes se centrarán en controlar la movilidad, puesto que las provincias se mantendrán cerradas perimetralmente durante estos días festivos. Además, habrá municipios cerrados, como en el caso de la provincia cordobesa, Doña Mencía y Pedro Abad, donde se superan la tasa de incidencia de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Nueva Carta ya también permanece cerrada, aunque la tasa allí supera los 500 casos. La directora de la Guardia Civil ha hecho un llamamiento para continuar con los esfuerzos y cumplir con las restricciones. Aprovecho para pedir, como siempre, a la ciudadanía el máximo respeto a estas normas, porque yo creo que todo el esfuerzo que como ciudadanos y como sociedad hemos hecho hasta ahora ya no podemos flaquear casi en el último instante. Así que agradeceríamos seguro desde la Guardia Civil como de otras fuerzas y cuerpos de seguridad que se cumplan al máximo posible y que nos hagan fácil la tarea.